Octuple de 9 quintos, aquí está octuple que significa 8 por, ahora acá el 9 quintos. Como hay multiplicación entonces nos preguntamos, ¿alguno de arriba se simplifica con el de abajo? No, ¿verdad? Porque abajo el 5 por ejemplo lo único que tiene es quinta, o sea este 5 solo lo puedes dividir entre 5. Pero arriba ninguno tiene quinta, así que no hay nada que simplificar, así que solo multiplicas a ver los de arriba. 8 por 9, 72, abajo 5, 5 nada más quedó así que respuesta, 72 quintos.